En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo inicia su camino de pasión, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fracancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque le interesaran los pobres, sino porque era ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió, déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entretanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, el que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. La unción de María de Betania, anticipo de lo que será la pasión y muerte de Jesús, es un gesto que prepara su sepultura. Pero es un gesto también de la reverencia y del reconocimiento que esta amiga de Jesucristo, junto con Marta y Lázaro, sus hermanos, pudieron hacer durante la vida. Reconocieron en esa experiencia cotidiana, cada vez que Jesús los visitó en Betania, cada vez que Jesús venía a su encuentro, especialmente esta hermana María, se sentaba a sus pies para alimentarse de sus enseñanzas. Y ahora también se arroja en su presencia a sus pies, los unge con aceite y los seca luego con sus cabellos. Es una preparación y un signo profético de lo que será luego la unción del cadáver de Cristo. Pero también es un gesto de reverencia, de inclinarse, de alabar y glorificar con lo mejor de nosotros al Hijo de Dios. Por eso se trata de un frasco de nardo finísimo, de alto precio. Todo lo que tenemos deberíamos ponerlo a los pies de Jesús. Todo debería hacerse nada para ofendarlo a los pies del Maestro, que está a las puertas de su entrega, y de su entrega por ti, por mí, por la humanidad entera. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que me separe de ti. Que en este lunes santo les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo.